Alguna vez te has concentrado solo con una zanahoria Pues en este video Si que vamos a lograr eso La concentración absoluta Solo pensando en una zanahoria Y quiero que me acompañes en este proceso Y que me dejes aquí abajo en los comentarios Que te parece Muy pronto vamos a llegar A los 50 mil y veo que mucho porcentaje El canal no está suscrito Así que si te gustan estos videos suscríbete Y seguime en Instagram Seguime que algún día Algún día vamos a hacer Nos vemos pues Quédate con el video Hola, como estás, bien o no Hoy vamos a hacer un ejercicio De Concentración Al 100% Quiero que te concentres En esta zanahoria Ves Como la ves del color naranja Un color más verdoso Por acá Tiene una punta Concentrase Al 100% En esta Naranja Naranja Ok Estás atento No es una naranja Es una zanahoria Está al 100% Concentrada En tu Ser Porque hoy Vamos a hacer Un experimento Que te va a hacer sentir Muchísima Relación Cierto Pero para eso Quiero que Te relajes Mientras Observas esta Zanahoria Quiero que Tomes aire Recuerda Esto de tomar aire Es para que Nuestro cuerpo Se relaje Para que los pensamientos Que Están atacando mucho Se disperten Si vienen pensamientos A este momento Solamente deja que Vengan y se vayan Y tu concentrado Aquí Con esta zanahoria Toma aire Cada vez que tomes aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Cada vez que sueltas el aire Siente como tu cuerpo Libra tensión Es estrés Y ansiedad Quiero que visualices Esta zanahoria Si ves Una muy Hermosa zanahoria Quiero que Mientras tomas aire Visualices La zanahoria En tu mente Toma aire Cada vez que tomas aire Siente como tu cuerpo Se llena de mucha paz Cada vez que sueltas el aire Siente como Tu cuerpo Libra tensiones Estrés Y ansiedad Ahora quiero que Visualices esta Zanahoria Pero en tu mente Cierto No como la estás viendo aquí Quiero que La veas Abra los ojos Observe como es Y trata De mandarla a tu mente Mientras Tomamos aire Cada vez que tomamos aire Sientamos como Nuestro cuerpo Cerrará Libra tensiones Recuerda que Este experimento Es para que estés Al 100% Concentrado Aquí Aquí Vamos a tener 10 minutos De concentración Y de Liberar estrés Mental Así que No pienses en nada más Solamente Observa Esta zanahoria Imagínate Su olor Su textura Imagínate Lo que sientes Cuando la tocas Imagínate Lo dura Que es Cada vez que Observes Esta zanahoria Solamente Siente Como tu cuerpo Se relaja Y libera Tensiones Estrés Y ansiedad Ahora en este momento Quiero que Relajes tus manos Relajes tus brazos Excelente Relajes tus hombros Y sigue observando La zanahoria En tu mente Quiero que Relajes tu frente Quiero que Relajes tu cuello Y sigue observando Esta zanahoria Imagínate Como cada vez Que tomas aire Te llenas de mucha paz Y cada vez que Sueltas el aire Como liberas Tensiones Estrés Y ansiedad Mira que Zanahoria Tan Linda Toma aire Siente como Tu abdomen Se relaja Si Cada vez que tomes aire Siente como Tu cuerpo Se llena de mucha paz Y cada vez que Sueltas el aire Como liberas Tensiones Estrés Y ansiedad Sigue observando Esta naranja No pierda La concentración Recuerda No es una naranja Si es una naranja Un color Pero no es una fruta Naranja Es una zanahoria Consciente de tu cuerpo Estás aquí En este momento Quiero que logres Pasar esto A tu mente Esto A tu mente Así que Con los ojos cerrados Vas a empezar a ver La zanahoria Quiero que veas El color Naranja Quiero que veas El color verdáceo Que tiene por acá En la cabeza Y quiero que veas Que es como Triangular Tubular Si Enfócate en eso Y ahora quiero que Visualices En tu mente La zanahoria Quiero que Te imagines Ahora Que Tienes que ir A un parque Porque En el parque Hay muchísimas Zanahorias Sembradas Vas al parque Recuerda que en el parque Las zanahorias Están sembradas Recuerda Las zanahorias No están en los árboles Para que no te imagines Un árbol Sinvergüenza Las zanahorias Están enterradas En la tierra Y afuera Está como un arbolito Entonces cuando tú sacas Ese arbolito Sale la zanahoria Porque la zanahoria Es como una especie De raíz Si Está abajo Entonces imagínate Cómo vas a sacar Zanahorias Imagínate que te llevaste Un canasto Y estás en esa zona Donde está un montón De arbolitos Verdosos De zanahoria Imagínate que Tienes por ahí Doce conejos Y sacaste Veinte zanahorias Y las partiste Y se las diste Imagínate Los conejos Comiendo zanahorias Increíble ¿No? Aprovecha Que tu mente Está tranquila Pensando en esto Observa La zanahoria Observa Cómo los conejos Comen y comen Observa Cómo los conejos Comen Con tanta Gana Esa zanahoria Observa Que también Tienen sed Y tú Les pones agua Agua de manantial Es una agua Que viene cayendo Desde la montaña Bien cristalina Cargada De buena energía Que va a revitalizar A los conejos También imagínate También imagínate Que también te tomas Un poco de esa agua Que te revitaliza Te libera Tensiones Estrés Y ansiedad Ahora quiero que Observes Que tienes una zanahoria Como tú tienes el poder Tu mente tiene el poder Vas a imaginar Cómo cada vez Que piensas En la zanahoria Esta Se va volviendo vieja Y se va arrugando Imagínate Esta zanahoria Cómo se arruga Cómo se arruga más Cómo le salen más arrugas Y se vuelve blandita Imagínate Imagínate Cada vez que piensas En esta zanahoria Cómo esta zanahoria Pierde su fuerza ¿Sí? Su vitalidad Y se vuelve Como si se estuviera Podriendo Como negruda Y ahora Quiero que Cojas Un poquito del agua De manantial Y En un vaso Transparente Y vas a poner La zanahoria En el vaso Un vaso Y pones la zanahoria Eso Ahora imagínate Que cada vez Que la zanahoria Está Pasando tiempo En esa agua Vuelve A su estado natural Imagínate Cómo se le van quitando Las arrugas Imagínate Cómo Va perdiendo Ese color oscuro Eso Increíble Siente también Cómo tu cuerpo Se reala Obviamente En este experimento Que te hace Estar concentrado Al 100% Aquí En lo que estás viendo En este momento Que es una zanahoria Por lo general Mira cómo La zanahoria En este momento Está súper brillante Ahora quiero que te imagines Que esta zanahoria Poco a poco Está perdiendo el color Poco a poco Está perdiendo el color Y Se vuelve De amarillita De amarillita Vas viendo Cómo va pasando A beige O amarillo claro De ahí vas viendo Cómo va pasando A blancuzca Y por último Imagínate Cómo la ves blanca Increíble Ahora imagínate Que de tu bolsillo Sacas Una especie de palito Una varita Y le das unas vueltas Y le pegas Y vuelve otra vez A su color naranja Ese palito Le regresó El color naranja A la zanahoria Si ves Increíble Ahora Vamos a imaginarnos Que Las zanahorias No se dan En la tierra Vamos a imaginar Que las zanahorias Se dan En los árboles Así que imagínate Un árbol bien grande Imagínate Cómo Las zanahorias Están pegados De las ramas Del árbol Y cómo caen Imagínate El color de las Ovas del árbol Como tú quieras Imagínate El tamaño Del árbol Como tú quieras Bueno Para finalizar Este ejercicio Vas a Sencillamente A mover tus manos Poco a poco Vas a empezar A mover tus hombros Poco a poco Con los ojos cerrados Obviamente Sí Vas a mover tus piernas Poco a poco Sí Mueve tu cabeza Poco a poco Recuerda que Estos ejercicios Te hacen relajar Tanto Que si tú te quedas ahí Te vas a quedar Dormido Espero que estos ejercicios Te gusten Y dame saber Acá en los comentarios Que otro video Quisieras que te traiga La historia Donde cuento Que la Tierra No era la Tierra Sino que era Una nave espacial Me lo quitaron Por copyright Porque puse la canción Interestelar Interestelar Pero 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 Ya la estoy escribiendo Muchísimo mejor Porque esa historia La hice improvisada Entonces ahora Con la imaginación Voy a darle Más puntadas Me gusta hacer Estas historias En shifting O en imaginativo Porque yo sé Que apenas hacemos Un ejercicio De relajación Como este Y yo les cuento La historia Su cabeza Empieza a navegar Si Les voy a dar Un pequeño spoiler De este Cuento La Tierra No es La Tierra Como la conocemos Es una Bola gigante Y es una nave espacial Y lo que vemos En el cielo Es una cúpula Que nos muestra Cielo Y sol Pero en realidad Si esa cúpula Se quiebra Lo que vemos Es espacio Una locura Eso Eso hasta Por una película Espero que Este ejercicio Te haya mantenido Al 100% Concentrado Aquí En esta zanahoria Si Es algo Que estoy haciendo Completamente Improvisado Y voy a estar Haciendo Otros videitos Que van a hacer Que si o si Entres en una Relavación Bien bacana Y te duermas Probablemente Muchos de estos ejercicios Te vas a quedar Soñando Del tema Que estamos hablando Pero Créeme Vas a tener Un descanso Muy chimba Espero que te haya gustado Este video Con Una zanahoria Si No olvides Que tu alimentación Será tu medicina Come sano Y vive Sano ¡Gracias! No olvides